Afortunadamente, vecinos del barrio Gas del Estado solicitaron al señor Presidente de la Comisión de Fomento el cambio de denominación catastral de la calle de acceso al histórico barrio de nuestra localidad. De esta manera, se procede a otorgar el nombre 5 de marzo a la calle de acceso al barrio Gas del Estado en un acto de estricta justicia y rescate histórico para todos los hombres de la ex empresa estatal Gas del Estado quienes cimentaron el principio del crecimiento de un barrio que supo albergar a la primera planta de bombeo de gas a la provincia de Buenos Aires y que fuera inaugurada por el entonces Presidente de todos los argentinos el General Juan Domingo Perón en el año 1945. Seguidamente, el señor Presidente de la Comisión de Fomento va a hacer entrega de la resolución mediante la cual se impone el nombre a partir del día de la fecha 5 de marzo a la calle de acceso al barrio Gas del Estado. Señor Presidente, la Comisión de Fomento entrega al apreciado convencino Telmo Nievas el instrumento legal de referencia. Invitamos al señor Gobernador de la provincia, al señor Presidente de la Comisión de Fomento como así también al señor Telmo Nievas para proceder a descubrir el nombre de la calle. Presidente de la Comisión de Fomento dies Al revés, un poquito para acá ¿Te parece con ellos que estamos?